Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna A mis amigos les adeudo la ternura Y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia Las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón A mis amigos les adeudo los enfados Que perturbaran sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos le daré cuando me muerda Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de citarra Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escucharla te reclama Serás plural porque lo excita el sentimiento Cuando se llevan los amigos en el alma Saludos amigos Ya estamos en una nueva entrega de su programa Latinoamérica Es una transmisión por varias radioemisoras del continente americano Al mismo tiempo quiero invitarles a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Para que puedan disfrutar de todos los programas Que subimos semanalmente Les saludamos Jesús Quispe Marco Sarmiento Y que les habla Carlos Ricardo Cisterna En la portada musical de hoy Escuchábamos al cantautor argentino Alberto Cortés Junto a la venezolana Mirla Castellano En el famoso tema A mis amigos Y seguimos con Alberto Cortés Quien va a cantar con Mercedes Sosa Distancia Y con María Dolores Pradera En un rincón del alma Viento, campos y caminos Distancia Distancia Que cantidad de recuerdos De infancia, amores Y amigos Distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas Distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron Mis ojos Distancia Donde jugué de pequeño Un corazón De guitarra Quisiera Para cantar Lo que siento Allí viví La alegría Distancia De aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormida Distancia Entre la niebla del tiempo Dime el amor Dime el amor de mi vida Distancia Que no pasó del intento Dime el poema de la distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón Un corazón de guitarra Quisiera Para cantar Lo que siento ¿Dónde estarán los amigos distantes? Que compartieron mis juegos Que compartieron mis juegos ¿Quién sabe dónde se han ido a distancia? Lo que habrá sido bellos Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia Cuando me marcho muy lejos Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo Latinoamérica con Carlos Ricardo Cisterna En un rincón del alma Donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma se aburre aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los te quiero Que tu pasión me dio Seremos muy felices, no te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso El tiempo me lo condeno en silencio A buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan sola Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida Si a un poco de alegría Me sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escuche yo tu voz En un rincón del alma Donde guardo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Aún se ocurre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya yo En un rincón del alma Le oíamos Al recordado Alberto Cortés Con María Dolores Pradera Y antes Mercedes Sosa Cantó con Alberto Cortés Distancia Latinoamérica Latinoamérica Con nuestros auténticos Valores culturales Latinoamérica Y venezolanos Que sobresalen En el arte Por el mundo Destacamos Al actor Adonai García Que con la actriz Sanibel Mendoza Están presentando La obra Pareja abierta Bajo la dirección De Héctor Armas Adonai García Con su elenco Se encuentran Presentando esta obra En Islas Canarias Con elogios De la Crística Pareja abierta Cuenta con la dirección De otro venezolano Como lo es Héctor Armas Y se están presentando En el auditorio Guía de Isidora En Islas Canarias Y para continuar Con la música Tenemos A los cantores Enrique Llopis Y Horacio Guaraní La canción se llama Puerto de Santa Cruz Y después Tenemos A la voz líder Del quinteto Tiempo de Argentina Pero esta vez De un trabajo En solitario Se trata De una canción Dedicada A Venezuela Y a Alí Primera Escucharemos A Santiago Suárez En la canción Un gallo De Venezuela Y a Alí Primera Puerto de Santa Cruz Tan lejano Y querido Pedacito de frío Sol De mi corazón Mi pequeña canción Como largo lamento Palomita en el viento Te llevará Te llevará mi voz Mi voz Mi voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer de fuego Bajo el cacerón El cacerón Refugio del amor Amor de amar Bajo la nieve gris Y el gris del mar Golpeando el ventanal El ventanal Donde tu boca azul Azul, azul Tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Mi guitarra En el alba Suele a veces Llorar Las gaviotas del mar Si preguntan por ella Dile que en una estría La volveré a encontrar Y el mar El mar De nuevo me dirá Dirá tu voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer que vuelve Con tu risa azul Azul, azul Tu boca junto al mar Mirar caer La nieve enloquecer Enloquecer Bajo aquel cacerón La nieve en tu Y mi viejo Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Latinoamérica Tribuna del canto social Y folclórico Símbolo ineludible De la memoria histórica De los pueblos Desde el río Bravo Hasta la Patagonia Una lengua latinoamericana Y un idioma de luz Como el del pueblo Y esas manos caribe y generosas Un hermano imponente del desvelo Y esas manos caribe y generosas Un hermano imponente del desvelo Una estrella azuliana Ya en uno alto Como un gallo celeste parpadea Campesino soldado de la vida Entregando su amor por Venezuela Campesino soldado de la vida Entregando su amor por Venezuela Alí Primera Que siendo venezolano Te has convertido en bandera Del latinoamericano Alí Primera Un gallo de Venezuela Una canción sin fronteras Y un sueño bolivariano Como tu corazón bolivariano Una enorme garganta multiplica El incendio sonoro de tu canto Y en un verde joropo Y en un verde joropo se levanta La consigna de amor bolivariano Y en un verde joropo se levanta La consigna de amor bolivariano Desde el corazón Desde el sur del río grande Y en un verde joropo se levanta Te has convertido en bandera De latinoamericano Alí Primera Un gallo de Venezuela Una canción sin fronteras Y un sueño bolivariano Como tu corazón bolivariano Esa es la voz de Santiago Suárez Esa es la voz de Santiago Suárez Que le cantó a Venezuela Su gente Y a su cantor Alí Primera Un gallo de Venezuela Bueno así se llama el tema Un gallo de Venezuela Y le pertenece A este cantautor argentino Santiago Suárez Y antes Teníamos A estos cantores argentinos Enrique Llopis Y Horacio Guaraní En la canción Puerto de Santa Cruz Latinoamérica Cuadro musical De nuestros pueblos En Chile Comenzó una estación Que todos Esperaban Me refiero A la primavera La gente Aligera sus ropas Pues se fue El crudo invierno Y entre Otras fechas importantes En este país austral En este mes de septiembre Se celebra El día De los trabajadores De la radio Esta fecha Es para celebrar La radio en Chile Y data Desde 1942 El joven locutor Chileno Carlos Valenzuela De la radio La amistad De Tomé En el sur de Chile Nos dice ¿Por qué le gusta Trabajar en la radio? ¿O qué es La radio para él? Carlos Valenzuela dice Porque es servicio Es compañía Entretención Es música Que alegra Al corazón Es información Que actualiza Son mensajes Sonoro Que llegan A lo más profundo Del corazón Es un medio De comunicación Genial Finalmente Este locutor Carlos Valenzuela Manifiesta Que la radio Es todo La radio Llena Bueno Saludamos entonces A todos los locutores Chilenos En su día Y para continuar Con nuestro programa Tenemos seguidamente A este joven locutor Venezolano Jesús Quispe Que nos tiene acostumbrado Su comentario De la semana Saludos Jesús Adelante Con tu intervención Te escuchamos Hola ¿Qué tal? Carlos Ricardo Amigos del programa Latinoamérica Hoy hablaremos Sobre las cinco Canciones Del músico Cantautor Profesor Escritor Y director De teatro chileno Víctor Jara La figura De Víctor Jara Es un referente Internacional De la canción Latinoamericana Fue uno De los más Emblemáticos Del movimiento Músico social Llamado Nueva canción Chilena Y uno de los pilares En la música Latinoamericana Tras el golpe De estado Que derrocó Al gobierno Del presidente Salvador Allende El 11 de septiembre De 1973 Jara Fue detenido Por las fuerzas armadas De la dictadura militar Recién establecida Debido a su militancia En el partido Comunista de Chile Fue torturado Y asesinado En el antiguo Estadio Chile Que con el retorno De la democracia Fue renombrado Estadio Víctor Jara Con su guitarra Víctor Jara Alzó su voz Para evidenciar La realidad De los menos Favorecidos El reclamo De sus derechos Y la lucha Contra quienes Los oprimen El cantautor Chileno Jugó un papel Importante Al resaltar Al resaltar A través de sus canciones La lucha social De las clases Más oprimidas En la canción El derecho De vivir en paz Es una composición Que critica La intervención Estadounidense En la guerra De Vietnam Describe Las consecuencias Ocasionadas Por el lanzamiento De bombas En esta zona Y el impacto Que esto genera En el derecho De vivir en paz Que tienen las personas Te recuerdo Amanda Cuenta La historia De amor De dos trabajadores Que apenas Tienen tiempo Para verse Ya que son Absorbidos Por la explotación Laboral Es considerado Un himno Y la bandera De todos Los oprimidos Explotados Y masacrados Por la clase Dirigente En nombre De la patria Manifiesto Es una canción Publicada Después de su muerte Que refleja La importancia De la guitarra Y la música Para alzar La voz Ante las injusticias Contra el pueblo La valentía De decir la verdad Ante la adversidad Legaria A un labrador Es una canción Que define Su compromiso De unión Con todos Los chilenos Que vivían En la miseria Considerada Como el himno Para los jóvenes Que seguían El ideal De la unidad Popular Y en las casitas Del barrio alto El cantante Expresa en este tema La realidad Presente En muchas sociedades Sectores pobres Y sectores ricos Dos escenarios Diferentes Que conviven En un mismo lugar Los poderosos Son pocos Pero tienen Más oportunidades Que los pobres Que son muchos Y no tienen mucho Gracias Jesús Era nuestro compañero Locutor Jesús Quispe En el comentario De la semana Latinoamérica Con los poetas Y trovadores Que hacen Un llamado Profundo A la conciencia De los pueblos Al sur Del río Bravo Seguimos con la música En este viaje Latinoamericano Para escuchar A estos dos Talentosos Cantores Venezolanos Se trata De dos cantores Muy importantes En Venezuela Le dan vida Al movimiento De la canción Necesaria En esa patria Bolivariana Primeramente Escucharemos A José Montecano Con una creación De Miguel Ordóñez Aleluya por todos Y la cantora Daisy Gutiérrez Nos presenta Un tema De Alí Primera Canción Cumanesa Son todos Los poetas Y las flores Los verdaderos Dueños De la tierra Los locos Los abuelos Y los niños Los que hacen La ternura Aún más tierna Música Los verdes Campos Los ríos Y lajos El labrador Y el pájaro En su nido El vientre De una madre Dando vida Y el beso Que se entrega Al ser querido Música La palabra Amorosa De Jesús El camino Al amor Verdad vivida El pobre Que es el bienaventurado Le dan al hombre Luz De bienvenida Música Un canto Que cabalga Solitario Un jirete Que rompe Que rompe Las cadenas Un pueblo Que permanece Dormido Y una patria Que sigue siendo Buena Música Un cielo Despejado Por la noche Un amor Que se hace Bajo la luna Un lucero Titil Enamorado Y una estrella Que muere En las alturas Música Un mundo Devastado Por la guerra Un dolor Clavado En el corazón Una bomba Que cae Destructiva Y un niño Triste Que ignora El perdón Música La aventura Que quiere Hacernos libres Mil niños Que corretean Descalzos Otros mil niños Montan el Tío vivo Y todos Tienen un cielo Azul Por regazo Música El fuego Calcinante En Hiroshima Un grito Desgarrado De los hombres El septentrion Refugio De la hidra Que con la libertad Muerde en su nombre Aleluya Aleluya Así es hermano Miguelito Ordóñez Nuestra canción Queriendo hacer más justa A la humanidad Aleluya Latinoamérica Con los cantores Que reflexionen No canto para Alagarte Sino llamarte En esta canción La cumana Cumaneza Que el Cuatro Pes En su galerón No canto Para Alagarte Sino Llamarte En esta canción La cumana Cumaneza Que el Cuatro Pes En su galerón La canción De Salmerón El que Su vida Cambió Por un día De lluvia Porque su pueblo Moría de sol La canción De Salmerón El que Su vida Cambió Por un día De lluvia Porque su pueblo Moría de sol Hay sucre Cuando te supe En la tierra Del mariscal Quise brindarte Este canto En nombre De Luis Mariano Montaño Montaño Y Andrés Eloy Y de María La cantora De negro Perú Yocoba Estribillo Y corazón La canción De Salmerón El que Su vida Cambió Por un día De lluvia Porque su pueblo Moría de sol La canción De Salmerón El que Su vida Cambió Por un día De lluvia Porque su pueblo Moría de sol Sucre Cuando supe Que estuviste En Ayacucho Con tu espada Y tu valor Ibas Desbrazando Señas Para romper Las cadenas Que tenía El Ecuador Y tu amistad Y tu nobleza Hizo menor La tristeza De nuestro Libertador Y tu amistad Y tu nobleza Hizo menor La tristeza De nuestro Libertador Pero en Berruecos Un día Afino La puntería Escondida La traición Todavía No te Vengamos Pero el pueblo Va trochando En busca De la La canción Que se eleve Victoriosa Como hermosa Mariposa Convertida En tricolor Es la bandera Es la bandera Que besa Ay, Cuman A Cuman Esa El mariscal Del Pundo Honor Es la bandera Es la bandera Que besa Ay, Cuman Cuman Es el mariscal Del Pundo Honor La canción De Salmerón El que su vida Cambió Por un día De lluvia Porque su pueblo Moría de sol La canción De Salmerón El que su vida Cambió Por un día De lluvia Porque su pueblo Moría de sol La canción De Salmerón El que su vida Cambió Por un día De lluvia Porque su pueblo Moría de sol La canción De Salmerón El que su vida Cambió Por un día De lluvia Porque su pueblo Moría de sol En la voz De Daise Gutiérrez Oíamos Canción Cumanesa Y José Montecano Cantó Aleluya Por todos Latinoamérica Cuadro musical De nuestros pueblos Y llega al programa Latinoamérica La juventud Que canta En Venezuela Manuela Y Ariana Moreno Ellas conforman Surconsciente Nos ofrecen Una versión Del tema La canción Del Lunerito De Ari I Con arreglos De Manuela Moreno Y después Una chilena Una cantora chilena Charo Cofré A la ronda ronda Yo siento el amor más dulce Cuando nace Por un niño El más hermoso cariño Se cobija En sus manitas No hay como sentir Un beso Oloroso A golosina Es como llenar De impulsos El combate Por la vida Es mecer En un columpio Entre el bullicio Y las risas Las palabras Inventadas En cuentos Y fantasías El amor No tiene edad Es adiós Y es bienvenida El amor Se fue El amor Vendrá El amor Igui El amor Igui El amor Igual La vida Que siempre Enseña Me ha permitido Inventar Un sencillo Trabalengua De la más Bonita escuela Que yo les Quiero Contar Un niño A quien dan Cariño Sentir amor Por los niños Cuando la vida Le crezca Y es un símbolo Vital Y es la rosa De los vientos Es el más Hermoso Cuento Que yo les Quiero Contar Dicen que la luna Tuvo Un hijo Con un lucero Pero la luna Viajaba Y el lucero Era viajero Y el lunerito Vivía Sin la calidez De un beso Pero Sucedió Que un día Le dijo A su amigo El viento Póntate En un volantil Y desciende Hasta los hombres Que arriba Hay mucho silencio Y así llegó El lunerito A ser El más lindo Amigo De los hijos De mi pueblo Y si ustedes Miran bien Notarán Que allá En el cielo Hay un lucerito Menos Busquen en todos Los niños Y verán Que ellos Lo llevan Escondidito En el pecho En el pecho Y así llegó El lunerito A ser El más lindo Amigo De los hijos De mi pueblo El amor El amor Vendrá El amor Igui El amor Igui El amor Igui El amor Vendrá El amor Igui El amor Igui El amor Se fue El amor Vendrá El amor Igui El amor Igui El amor Igui Latinoamérica Poemas Y cantares Sentimiento De esta patria Grande A la ronda Ronda Que nació Mi niña Rosas Y luceros Se mueren De envidia A la ronda Ronda Que de madrugada El sol Su reymago La luna Su hada A la ronda Ronda Mi mayor Fortuna Es mi mariposa Encapullo Cuna Es mi mariposa Encapullo Cuna A la ronda A la ronda Ronda Mi niña Crecido Ya juega Ya canta Junto a otros niños A la ronda Ronda Alegría Y pena Que mi niña Rige A la luna Llena A la ronda A la ronda Ronda Mi mayor Fortuna Es mi mariposa Encapullo Cuna Es mi mariposa Encapullo Cuna A la ronda A la ronda Ronda Mi niña De blanco La gloria Se encapa De sus únicos Manos A la ronda Que se enamora Mi pequeña Niña Se irá De mi Lago A la ronda Ronda Mi mayor Fortuna Es mi mariposa Encapullo Cuna Es mi mariposa Encapullo Cuna Es mi mariposa Encapullo Cuna Con la cantora chilena Charo Cofré Oíamos A la ronda Ronda Y con surconsciente La canción Del lunerito Latinoamérica Latinoamérica Con el arte Y el quehacer De un continente Joven Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica En estos días De pandemia De por sí Muy triste Y angustiante Nos enteramos Del fallecimiento Del reconocido Y gran actor Venezolano Carlos Villamizar Carlos Villamizar Se destacó En la actuación En el teatro Y la televisión También se dio A conocer La noticia Del fallecimiento De un gran Folclorista Larense Andrés Pipo Aguilar Fundador De la Asociación De folcloristas Del estado Lara Asofolcla Fue Director Del grupo Lara En golpe Andrés Pipo Aguilar Fomentaba En su quehacer Diario Sobre todo A la juventud Hacia El folclor El folclor Venezolano El folclor Larense Sobre todo El tamunangue Y el golpe Larense Por otro lado Supimos Del fallecimiento De Luis Arismendi Un gran músico Venezolano Fundador De la célebre Rondalla Venezolana Agrupación musical De larga Trayectoria En todo El Caribe Y también En toda Nuestra América Para hacer Música De integración Luis Arismendi Invitaba Frecuentemente A célebres Cantantes A interpretar Su música Acompañados De la Rondalla Venezolana Y uno De los más Queridos Cantantes De Cuba Barbarito Diez El rey Del danzón Así cantó Con la Rondalla Venezolana Un tema Que unifica A los dos Pueblos hermanos Cuba Y Venezuela Bueno y después Escucharemos Al cantautor Mexicano Oscar Chávez Y el tema Macondo Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Traigo un mensaje de mi país, alma llanera De mi garganta te digo a ti, Guantanamera Del pentagrama musical, alegre su nota Y de la caña su dulzor para tu boca Te brindó lindo cantar como los bisseñores Y de un hermoso jardín todas las flores Traigo un mensaje de mi país, alma llanera Del pentagrama musical, alegre su nota Y de la caña su dulzor para tu boca Te brindó lindo cantar como los bisseñores Y de un hermoso jardín todas las flores Traigo un mensaje de mi país, alma llanera Venezuela te dedica esta canción Yo, nací en el salmimpero de la roja, mi plador Soy el mano de la espuma, de las calzas de la rosa Y del sol Y del sol Amo, lloro, canto, sueño Otra vez, otra vez de pasión Otra vez de pasión, otra vez de pasión Otra vez de pasión, otra vez de pasión Amo, lloro, canto, sueño 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 Todo nuestro canto en una sola voz Latinoamericana Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo, remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuadro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Bertiades, oboes Úrsula, cien años Soledad Macondo Úrsula, cien años Soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Música Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel Trompetas Trompetas lo anuncia Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo Remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embajo de Metea de Soboes Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas De México escuchábamos al músico y cantautor Óscar Chávez En el tema Macondo Y antes un tema integracionista Con el título de Mensaje Que unió a Cuba y Venezuela En la interpretación de Barbarito Díez Y la rondalla venezolana Y en este momento se detiene un instante Este viaje latinoamericano En segundos regresamos con más de Latinoamérica Cada domingo cuando usted enciende su radio para escucharnos Una gran fuerza, una gran energía positiva invade tu espacio Haciendo que tu domingo sea diferente Por eso somos tu mejor compañía Latinoamérica, la buena radio Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos Con los giros Existe un cielo y un estado de coma Y hay severucos Allá en el cerro Hay un canto hermoso para cantar Todos los días come en un baile Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedar Otros que se van a morir Para nunca más Y está la suya presencia Me ofrece a tu rapaz Ay, vos se va a ir mal Ay, va a ir mal de más Latinoamérica Muestra los valores humanos Geográficos y musicales de nuestro cliente Pobre de mi pueblo enano Con la fe de un continente Con un poco de amor Sobrevivo Latinoamérica Es un pueblo azul Que está a los seguidos Venga la esperanza De cualquier color Verde, roja o negra Pero con amor Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica Estamos de vuelta con más de nuestro programa Latinoamérica Que se transmite Por una cadena voluntaria De radios De todo el continente americano Ustedes pueden suscribirse A nuestro canal de YouTube Para que puedan disfrutar De todos los programas Que subimos semanalmente Y este también, por supuesto El programa que ustedes están escuchando Hoy en nuestro programa Seguimos recordando Al cantor del pueblo chileno Víctor Jara Es nuestro constante tributo Al heroico cantor Resaltamos el concepto de patria De Víctor Jara Víctor Jara decía Hablando del concepto Que él tenía De patria Patria es el amor A mi hogar A mi mujer Y mis hijos Es amor A la tierra Que me ayuda a vivir Es el amor A la educación Y al trabajo Es amor A los demás Que trabajan Por el bienestar común Ese es el concepto De patria Para Víctor Jara Víctor Jara tuvo la oportunidad De visitar Varios países Perú México Cuba Unión Soviética Alemania Democrática Entre otros muchos Venezuela En Venezuela Estuvo en junio De 1972 El famoso periodista venezolano Walter Martínez En su programa Así recuerda La estada de Víctor Jara En Venezuela Dice Walter Martínez Tuve el honor De hacerle la última entrevista En Venezuela Al hermano Víctor Jara Agoté mis argumentos Para que no volviera a Chile Y se quedara en Venezuela Con irreductible lealtad Por el doctor Allende Se negó Y tuve que informar Más adelante Su brutal asesinato Por el régimen De Pinochet Este Es el relato Del periodista venezolano Walter Martínez En su programa De televisión Y el canto De Víctor Jara Sigue cada vez Con más fuerza Resaltando En todos Los confines del mundo Escuchemos A estos jóvenes Chilenos El grupo se denomina Amor Corralero Que hacen Esta versión De Te Recuerdo Amanda De Víctor Jara Y después La cantora Del pueblo venezolano Lilia Vera A Víctor Te recuerdo amarla La calle en roja Corriendo a la fábrica Donde Donde te la clama Manuel Manuel La sonrisa Ancha La sonrisa La sonrisa Ancha La sonrisa En cinco minutos En cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Te hacen florecer Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda, la calle moja, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él que partió a la sierra, que murió a la sierra, que murió a la sierra, y en cinco minutos los seres destrozados, suena la sirena, la sirena, tampoco, muchos no volvieron a Manuel te recuerdo Amanda, la calle moja, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel Manuel Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna No puede borrarse el canto con sangre del buen canto Después que ha silbado el aire, los tonos de su canción Los pájaros llevan gotas a casa del trovador Tendrán que matar al viento que canta lucha y amor Tendrán que callar al río, tendrán que secar el mar que inspiran y dan al hombre motivos para cantar Tendrán que matar la lluvia, tendrán que apagar el sol Tendrán que romper las vidas para que olviden tu voz No puede borrarse el canto con sangre del buen canto Después que ha silbado el aire, los tonos de su canción Los pájaros llevan gotas a casa del trovador Tendrán que matar al viento que canta lucha y amor Tendrán que apagar el sol Tendrán que callar al río, tendrán que secar el mar Que inspiran y dan al hombre motivos para cantar Tendrán que matar la lluvia, tendrán que apagar el sol Tendrán que romper las vidas para que olviden tu voz Tendrán que callar al río, tendrán que romper las vidas Tendrán que callar al canto para que olviden tu voz De Otilio Garíndez y Roberto Todd, en la voz de Lilia Vera, escuchábamos a Víctor Y con el grupo Amor Corralero, Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara Y de las actuaciones en Venezuela de Víctor Jara, ese año 1972 Freddy Jiménez hace el siguiente relato Una mañana de junio de 1972 Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería De la Universidad de Carabobo, en Valencia Nos reunimos en uno de sus jardines Y sentados en la grama, vemos llegar a un hombre con su guitarra en la mano Coloca un pequeño banco, termina de afinar su instrumento, aclara su voz Y comienza a cantar el tema a desalambrar Era Víctor Jara El compartir se alargó por más de una hora Se hicieron preguntas sobre el proceso político en Chile Sobre su participación en el mismo y sobre su vida Cantó varias canciones y lo acompañamos a hacer coros en alguna de ellas Al terminar se levantó y nos dio la mano a muchos de nosotros Se despidió y quedamos inyectados de una energía de amor Por la lucha revolucionaria que estábamos viviendo en muchos países de América Latina Nunca nos imaginábamos que un año después iba a morir torturado Masacrado por los militares fascistas de la dictadura de Pinochet Apoyada por el imperialismo norteamericano Finaliza este relato de la presencia de Víctor Jara en Venezuela Freddy Jiménez Con estas palabras Hoy hacemos un honor al recordar al glorioso cultor revolucionario Víctor Jara Y para continuar con la parte musical Aquí tenemos la canción que Alí Primera hace en su honor La canción que Alí Primera le dedica a Víctor Jara Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos En la interpretación de los Guaraguau Y más adelante Escucharemos un tema Con el gran conjunto chileno Quilapayún Hecho en cuarentena Es de la legendaria canción antifascista Bela Chao Pero esta vez El Quilapayún Le hace una letra contingente A propósito De lo ocurrido en Chile Desde el pasado 18 de octubre En lo que se ha dado en Samar El estallido social Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Y a partir de este momento Es prohibido llorarlos Que se callen los redobles En todos los campanarios Vamos compa carajo Que para amanecer no hacen falta gallinas Sino cantar de gallos Ellos no serán bandera Para abrazarnos con ella Y el que no la quiera alzar Que abandone la pelea No es tiempo de recular Ni de vivir Ni de vivir De leyendas Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo No habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calles tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Que tiene el azir de bongo Olor de vino ancestral Viene tu cueca de lucha Cabalgando un viento austral Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo No habrá tanto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calles tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Que tiene el azir de bongo Olor de vino ancestral Canta, canta compañero Que no calles tu canción Que no calles tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calles tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo No habrá tanto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Latinoamérica Tribuna del canto social y folclórico Símbolo ineludible De la memoria histórica De los pueblos Desde el río Bravo Hasta la Patagonia Una mañana Se alzó mi pueblo Oh, vela chao, vela chao Oh, vela chao, chao, chao Una mañana Se alzó mi pueblo Por una nueva sociedad Llenando alegre Las alamedas Oh, vela chao, vela chao Oh, vela chao, chao, chao Llenando alegre Las alamedas Con sus banderas Por la paz La primavera Trajo ese día Oh, vela chao, vela chao Vela chao, chao, chao La primavera Atracó ese día Los nuevos vientos De hermandad El alma llena El alma llena Como las calles Como las calles Oh, vela chao, vela chao Vela chao, chao, chao El alma llena Como las calles De luces de fraternidad Vengan chilenos Despierten todos Oh, vela chao, vela chao Vela chao, chao, chao Vengan chilenos Despierten todos A rescatar la dignidad Marchemos juntos Marchemos juntos Brazo con brazo Brazo con brazo Vela chao, vela chao Vela chao, 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 chao Marchemos juntos Brazo con brazo En un clamor de libertad En un clamor de libertad En un clamor de libertad Escuchábamos la famosa canción antifascista Bela Chao Pero con una letra remozada En relación a la actual lucha del pueblo chileno Ahí teníamos al grupo Quirapayún En esa grabación en plena cuarentena Y antes la canción en homenaje a Víctor Jara Que le hizo Alí I con el nombre de Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Con la interpretación de los Guaraguau Cantando Eduardo Martínez Latinoamérica Con los poetas y trovadores que hacen un llamado profundo A la conciencia de los pueblos al sur del río Bravo Bueno, este es el programa Latinoamérica Uniendo todos nuestros pueblos de América Latina y el Caribe Con los cantos de la patria grande Desde el río Bravo hasta la Patagonia Y no se olviden de suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para estar al tanto de los videos, de los audios Que cada semana subimos en nuestro canal de YouTube Bueno, en Chile y en todo el mundo Por estos días se le rinde tributo a gran Pablo Neruda Quien fue otra de las víctimas de la brutal y criminal dictadura de Pinochet Se cumple 47 años de la muerte de Pablo Neruda Y cada vez son más quienes se interesan por la vida y obra de este premio Nobel de Literatura Desde siempre y a través de su obra Pablo Neruda Estuvo junto a su pueblo que ha luchado por la justicia social Y aquí tenemos sus versos llenos de dolor Al ver sufrir a su pueblo Y que no se doblega y sigue luchando Escuchemos el poema de Pablo Neruda Que el grupo Quirapayún le puso música Y también le da una hermosura con las voces del Quirapayún El rojo gota a gota irá creciendo Y después otro poema de Pablo Neruda Con los jaibas de Chile Amor americano Aunque destruyan todos los caminos Ninguna fuerza detendrá mi pueblo Aunque nos aten billos y cadenas De ningún amor seremos esclavos Y seguiremos Y seguiremos reviviendo en las batallas Y seguiremos creciendo y combatiendo Y en el suelo traicionado de la patria El rojo gota a gota irá naciendo Chile territorio ensangrentado Chile seguirá por siempre unido Chile luchará contra el tirano Chile no será jamás vencido Chile no será jamás vencido Chile no será jamás venido Chile no será jamás venido Chile no será jamás venidera de la patria Y no será jamás venido de la patria y seguiremos luchando y avanzando y en el suelo traicionado de la patria el rojo gota a gota irá naciendo Chile territorio ensangrentado Chile seguirá por siempre unido Chile luchará contra el tirano Chile no será jamás vencido Chile no será jamás vencido Latinoamérica, con los poetas y trovadores que hacen un llamado profundo a la conciencia de los pueblos al sur del río Bravo Chile no será jamás vencido Chile no será jamás vencido ¡Gracias! ¡Gracias! Buena el vacío de la enredadera La planta pezca a la quemada dura Sobre el silencio del cajón cerrado Amor, amor, hasta la noche abrupta Desde el sonoro pernalandino Hacia la aurora de rodillas pocas Contemple el hijo ciego de la nieve ¡Oh, Wilcamario! Dejo no los hilos Cuando rompes tus buenos lineales En blanque espuma como herida nieve Cuando tu venda va al acantilado Canta y castiga despertando al cielo ¿Qué idioma trae a la oreja apenas Desarraigada de tu espumantina? Canta y castiga despertando al cielo Y que anda mirando el cielo Especate para la oreja apenas Con feta de tu espumantina Y que yo me llamo Dejando a la oreja Con feta de tu espumantina Dejando a la oreja NEVE El cielo de tu espumantina Amor, amor 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 con los poemas y cantares todo nuestro canto en una sola voz Latinoamérica Latinoamérica con los trovadores de la canción necesaria producción y conducción de Carlos Ricardo Cisterna